Kiko Rivera volvió a estar en boca de todos tras lo ocurrido en su último concierto el hijo de la pantoja da una patada según él al aire no cariño que va directa a unos fans que tenía delante las personas que están al lado se quedan sorprendidas al ver la agresividad del cantante ya que no entienden por qué Kiko parece agredirlo sin razón la polémica está servida y Kiko ha reaccionado a ello negando que fuese adrede junto a unas fotos con unos fans aludiendo que son todo invenciones tío, sé coherente con tus ideas y con lo que hablas y con lo que dices lo cierto es que estas explicaciones de Kiko no explican por qué en el vídeo parece todo lo contrario a mí hay algo que se me escapa algunos usuarios en redes hablan de que los gestos que hizo este fan en ese momento parece ser una peineta o el símbolo de cornudo Isa Pantoja tras la polémica ha vuelto a ser preguntada por cómo está la relación con su hermano el mensaje que lanza la pequeña del clan es que no quiere a su hermano en su vida salvo que tenga problemas de salud por lo que no le desea ningún mal Isa Pantoja está feliz con su vida y no quiere malos entendidos tras las últimas entrevistas donde su hermano la puso a parir revelando incluso intimidades que nadie conocía Dinos por aquí abajo qué opinas recuerda suscribirte al canal para no perderte nada activa las notificaciones y la campanita nos vemos en el próximo vídeo